Y no contentos con ello, y como si de una burla se tratase, ustedes, ante los más de 340.000 parados de Cataluña, la semana pasada anuncian que van a destinar 19 millones de euros para contratar a 630 inmigrantes ilegales que residen en Cataluña. Un auténtico despropósito desde el punto de vista jurídico, económico y social. Unas medidas que legitiman el delito, disparan el efecto llamada y utilizan de forma irregular el dinero que han contribuido todos los catalanes. Senyor diputat, está vinculant una otra vegada la immigració amb delinqüència. I ho hem dit moltíssimes vegades aquí. Aquest discurs d'odi no té cabuda al Parlament de Cataluña. Li dono l'oportunitat de retirar aquestes paraules. Es que no se ha enterado lo que he dicho, porque no he vinculado absolutamente nada. Si me deja, continúo. Si me deja, continúo. Continúo, continúo, pero sí que ho ha fet. I per tant, li torno a donar l'oportunitat de retirar les paraules. Ustedes destinen 19 millones de euros para contratar a 630 inmigrantes ilegales. Un auténtico despropósito jurídico, económico y social. Una medida que legitima el delito. Lo repito, legitima el delito. Dispara el efecto llamada y utiliza de forma irregular el dinero... Exacto, ho està tornant a dir, senyor diputat. Ho està tornant a dir, ho està tornant a repetir. Per tant, continuï. Vostè no ho retira, ens ha quedat clar. Un despropósito desde el punto de vista jurídico, económico y social. Una medida que legitima el delito, señor Aragonés, dispara el efecto llamada y utiliza de forma irregular el dinero de todos los catalanes. No le voy a pedir que rectifique porque sé que a estas alturas es absolutamente imposible. Pero tenga conciencia y deje de hablar de los servicios públicos y de lo de todos. Gracias.